Yo soy el de la voz y me... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, de terra a mi corazón! ¡Están muertos ellos, están muertos, que se oigan para el micro! ¡Pedro, sube! ¡Súbelo! ¡Súbelo, pregüe! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Oh! ¡Paso! ¡Eso! ¿De qué color? ¡Colorado! Hermanos, míos, quisiera ¡Colorado! Ya que me voy a manchar ¡Colorado! Hermanos, míos, quisiera ¡Colorado! Ya que me voy a manchar ¡Colorado! Que no vaya a caudinar ¡Colorado! A esta humilde guarachera, ya ven ¡Colorado! Ya ven, mi entregado entera ¡Colorado! En un manto de capuz Y así, así que brille la luz De la rica y la relombra, por Dios Por Dios, no olvides mi nombre Yo me llamo, sale a todos Como me llamo yo, Celia Cruz Como me llamo yo, Celia Cruz Y si mañana yo me muero, no se olvide que me llame Celia Cruz, mi nombre es Celia Cruz Celia Cruz, para servir a usted, a usted, a usted como a usted Celia Cruz, Celia, Celia Cruz Como, como me llamo, como me llamo, como me llamo Celia Cruz, como me llamo yo, Celia Cruz